El Intec El Mirón sigue su son, todos cantan la canción Con esta sí se admira acción Y al final quien llora siempre es el talento y devoción Verdad que sube rápido y baja más deprisa Pero aquí se aplica el dicho de quien es traidor no avisa Quizá venían tesoros al hacerte esas ofertas Ahora yo no soy traidor, nadie da duros a pesetas Mucho contenido tiene el poco listo este Un servidor no interesa, aún sigue echando pestes Uno es el que elige hacer el tonto con su voz Presumir de contenido y mezclar todo con Quien quiere conquistar el universo está seguro de ellos Tirará su cuello, sentirá ser el más bello No creo que lo consiga en realidad, tan solo en sueños El mundo es tan grande y todos nosotros tan pequeños Lo hará forzadamente como América, Vietnam Y solo muerte obtendrá, no lo conseguirá Dispuesto para el éxito allí, cueste lo que cueste Aunque delante suya el gran fracaso alguien le muestre Después el espectáculo de hienas apareándose entre sí La populación aún se divierte así, pues sí Yo como soy un hablador no y te Ese tipo de cosas me sumerge en otra suerte Exploro las cloacas en busca de los términos Sendas peligrosas que endurecen los caminos Charcos de barro que tragamos como el dulce vino Por eso permanece en el subsuelo nuestro estilo Es cierto, las ganancias no están a nuestro favor Y es muy difícil que en el suelo paguen bien por tu labor Dejo que el pesor de la rima calme la impaciencia Y de ese modo no cometeré alguna imprudencia Mucho contenido tiene el poco listo este Un servidor no interesa, aún sigue echando pestes Uno es el que elija hacer el tonto con su voz Resumir de contenido en mezclar todo con... Las campanas suenan, no se muevan O muévanse, ustedes eligen, hagan bien su elección Alcalinas o de cromo, esa elección tomo Mejor que tu familia sea quien te haga la promo Exploro las cloacas en busca de los términos Sendas peligrosas que endurecen los caminos Charcos de barro que tragamos como el dulce vino Por eso permanece en el subsuelo nuestro estilo Usar los disquetes de más alta densidad, más calidad Resulta ser siempre más rentabilidad No copia bien y cuán mejor original No en cualquier chorbo, aquí un profesional Mucho contenido tiene el poco listo este Un servidor no interesa, aún sigue echando pestes Uno es el que elija hacer el tonto con su voz Resumir de contenido en mezclar todo con... Mucho contenido tiene el poco listo este Un servidor no interesa, aún sigue echando pestes Uno es el que elija hacer el tonto con su voz Resumir de contenido en mezclar todo con... Y y y y Y y y Y Y Gracias por ver el video.